Música Viernes de reconciliación, descubrimientos y un posible conflicto armado con Perú Música Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a U News, en noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Perdonados, los rusos quitaron el bloqueo comercial a las 5 bananeras que no iban a poder exportar sus productos Música La madrina es noticia, el contacto dentro de la policía que tenía la mafia albanesa sería Tanya Varela, ex comandante general de la policía nacional Música Aguanta amigo peruano, con eso no te metas, peruanos nos enfurecen en Twitter al mostrar su intención de apropiarse del encebollado Música Pripyat, ¿cómo va la vida camaradas? Y Putin ha demostrado que cualquier persona que se oponga a él va a ser eliminada Pues por acá todo normalito, al menos tenemos buenas noticias, se acuerdan del pito de la chatarra rusa que le estábamos dando a Estados Unidos Esa chatarra que en realidad eran armas que los gringos iban a mandar para Ucrania y que por supuesto viola los acuerdos que tenemos con el Kremlin Y que terminó con Rusia sancionándonos con la imposibilidad de exportar banano a 5 empresas ecuatorianas Bueno, podemos olvidarnos de eso Música Hoy la cancillería ecuatoriana junto con el gobierno ruso anunciaron que la suspensión quedaba cancelada Es decir, nuestro banano seguirá siendo exportado a Moscú sin problemas Eso sí, este domingo habrá un face to face, in tu a tu, un vis a vis entre Ecuador y Rusia para ver qué mismo va a pasar con la chatarra Bueno, esperamos que salgan bien, Pats Halusta Música Y ahora hablamos de la madrina, pero no de la que te da los corbiches con extra pescado Porque eres su ahijado favorito, a pesar de que le dice lo mismo a todos sus clientes Sino a Tanya Varela La ex comandante general de la policía sería la madrina Con la que Dritan Jika, líder de la mafia albanesa, tenía contacto directo Algo que había estado investigando el mismísimo Fernando Villavicencio Y desde luego, esto no pierde razón Recordemos que la posta ya había relevado el año pasado audios En que la propia Varela hablaba sobre el informe León de Troya Y su vínculo a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lazo Yo fui bien grana con Marlon Barras A mí no me importa esto Quieren bajarme, bajen Yo sé que Danilo Carrera está porque el presidente de San Juan Y la presidencia me dijo, esto lo hice Ya no va a hablar, se acabó Ya dejé, le dije, me hagan Le dije, bien, se han presentado, me hagan ese momento Guillermo, hijo, no es tonto Ya, entonces yo me quedé tranquila Pero es momento de hablar de amor entre países Han pasado 23 años y 113 días desde que se firmó el acuerdo de Brasilia Que le dio punto final al conflicto con nuestros vecinos del sur Perú, Perú Y bueno, han sido años de paz y amor y convivencia y abrazos Y... Que Perú quiere apropiarse del encebollado ¿Qué? Esto es el verdadero encebollado del Perú, pa Ay, ay, ay Mi gente, soy el chef Amilcar y hoy les enseñaré a hacer el mejor sudado y encebollado del Perú Ay, ok, bueno, ahora sí, esto es personal Miren que no tengo nada en contra de Perú Pero esto, esto es un insulto Orégano en el encebollado, sudado de pescado No sé ustedes, pero a mí me gusta mi encebollado sin conflictos de personalidad Bien, psicoanalizado, espesito y con chifles Y miren amigos peruanos, les agradezco el pisco y hasta vamos a dejarles que se apropien del ceviche Pero eso que tienen ahí, eso no, no es un encebollado Pero sí, es algo ¿Saben qué es? Un estofado bien decadente Ya se llevaron tiwinsa, pero por el encebollado somos capaces de invadir aguas verdes Ya más Es una adicción el encebollado, bueno, pero ya es violento, o sea, ya... ¡Viva el encebollado! ¡Viva Ecuador! Para todo lo demás está nuestro canal de YouTube Al que le pedimos encarecidamente que se suscriban Así sabemos si este noticiero les encanta, les gusta, les fascina Y tengan un hermoso fin de semana, así como este Michi ¡Hasta el lunes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!